En la era del ejecutivismo, donde los directivos están más pendientes de los manuales de management o de los libros de autoayuda que de forjarse una trayectoria sólida, el hasta hace poco vicepresidente mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto, reivindica la experiencia vital. Destaca el contraste que existe entre el exceso de formación académica y de másters y la escasez de experiencias vividas de los jóvenes, lo que aporta seguridad en uno mismo y que son un aspecto clave para liderar. Y aconseja perderse en un país africano sin apenas dinero para ganar confianza, porque nada como buscarse la vida en un contexto adverso para ampliar nuestra determinación y empuje.